Hola que tal, los saluda DuxaTV y seguimos hablando de la nueva Xbox. Ahora, bueno, esta noticia tiene doble filo, es por un lado bueno y por otro lado malo. Bueno, parece que vamos a poder intercambiar nuestros juegos de Xbox One online. ¿Por qué? Bueno, cada juego de Xbox One va a tener como un código, un código único, en la cual con ese código vas a poder tener acceso a este, aparte de poder instalar tu juego en Xbox One. Ahora, lo malo es que si por ejemplo, tú llevas tu juego a la casa de un amiguito y tu amiguito quiere entrar con su cuenta a tu juego, que ya está usado, obviamente tu amigo va a tener que pagar el mismo precio que pagaste tú. Esto solamente se explicará a juegos nuevos, de juegos usados aún no le sabe nada, pero si el juego es nuevo, tu amigo va a tener que pagar lo mismo que tú pagaste. Para poder jugarlo. También vamos a pasar a poder poder intercambiar juegos y hasta venderlos online. El precio ya verás tú, ¿no? Pero la gente de Microsoft también habló, este tema de los juegos de segunda, el Wii U es online, todavía sigue caliente, ¿eh? Ojo. Así que bueno, hay una pequeña traducción de parte de la gente de Microsoft y dijo lo siguiente. Si tú vas, por ejemplo, ¿no? Esto lo dijo Larry Hryps de Microsoft. Si tú vas a la casa de tu amigo y llevas tu juego, el juego tuyo no va a funcionar con la cuenta de tu amigo, pero sí va a funcionar con tu cuenta. O sea, si tú vas con tu cuenta a la casa de tu amigo con su Xbox One, obviamente ese juego sí va a correr en esa consola. Obviamente porque está con tu cuenta nada más. Pero, lo repito, no te van a cobrar nada, obviamente, por jugar el juego en la casa de tu amigo. Pero, si tu amigo desea comprar tu juego, si el juego solamente es nuevo, te va a costar lo mismo. ¿Ok? Así que hasta ahora es una actualización que ha llegado de última hora de Larry Hryps de Microsoft. Con esto, aclarando todo lo de la Xbox y toda esta cosa que está que pone como loco a todo el mundo. Y está dando más confusión que la PlayStation 4, pero de que se puede, se puede, no se preocupen. Puedes jugar otro juego, pero solamente con tu cuenta en otras consolas, con tu cuenta. Y si quieres vender ese juego, o si tu amigo quiere jugar el mismo juego, tiene que pagar lo mismo. Ojo, solamente si el juego es nuevo. Así que yo me despido, fui Duxa, like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima. Saludos, chau. Saludos, chau.